Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Porque cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero Y porque cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro Y siempre en el amor Lloro y lloro Se preguntan ustedes El por qué guardó esta flor Es que es una rosa roja Que nació de nuestro amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¡Ah! A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has tratado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Que estar con ella es mi ilusión María María la Llerena María María linda morena María María la Llerena María María linda morena María María la Llerena María María linda morena ¡Ah, linda morenita! Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tu me soñabas yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la re María, María, María Elena, María María linda morena ¡Vamos, María Elena! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más niños tienes tus ojos Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde mi chosa siempre la haré María, María, María Elena, María María linda morena Me voy, me voy con mi morena Me voy, me voy, me voy Ni un adiós Tú me dijiste, cuando de aquí Tú te marchabas, yo sin saber Que me fingías, en ti confié Mis alegrías, pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Sí, adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo No, no, no ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía? Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Mi lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras, el viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Y lo sabe el mundo entero Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Ahora linda morenita Ahora linda morenita Muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Cumbia 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 Para que tú la goces Con sabor Cumbia 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 Y me dijo Si se puede bailare En la noche a luz de luna Muy contento Cumbia Cumbia Correa Cumbia Vente vamos a bailar Cumbia 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 Teresita luna te voy a dejar Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita luna te voy a dejar Esta vez ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llevame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme aquí en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Llevame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme aquí en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo 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 sea por mal Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste esa mejorarte Con los sabores de un rico Que feliz se la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Y anda pues Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Pensaste esa mejor arte Con los sabores de un rico Que feliz se la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero No te quiero ¿Para qué me parto el alma? Pensando en lo que me hiciste y las cosas que dijiste El amor que yo te doy ¿Para qué quiero que vuelvas? Si tú nunca me has querido y siempre le habías fingido A mi pobre corazón Ya no quiero que regreses Ya no quiero estar contigo Porque hasta ahora no he podido Olvidarme de tu amor Ya no quiero tu cariño Porque siempre me ha hecho daño Y no puedo aunque quisiera Soportar un desengaño Sé que olvidarte es imposible Pero al recordar lo que me hiciste Hace que ya no quiera tu cariño Ya no quiero que regreses Ya no quiero estar contigo Porque hasta ahora no he podido Olvidarme de tu amor Ya no quiero tu cariño Porque siempre me ha hecho daño Y no puedo aunque quisiera Soportar un desengaño Y no puedo aunque quisiera Soportar un desengaño Andoracio Andoracio One more time Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que tu es para mí Todas las tisierras en mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así MÍNIMO CRIMINAL Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Hasta ver que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo tengo... Te fuiste diciendo que ibas a volver Pero con el tiempo yo pude entender Que nunca me amaste como yo te amé Que tú me engañaste y no supe por qué ¿Por qué no te olvido si ya es ajena? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya es mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? No sé por qué si nunca me amaste Viviste conmigo y me hiciste feliz Y ahora nada más recuerdos Y más recuerdos son los que me hacen ahora llorar ¿Por qué no te olvido si ya eres ajena? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya es mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? 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 Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Siempre le andaré gritando Porque la quiero Siempre le andaré cantando Siempre le andaré cantando Porque me muero Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Porque nos queremos La ausencia nos hace sufrir Tanto a ti como a mí Y por eso, amor mío Los dos estamos sufriendo Y en mi canto grito Te quiero Y te querré Siempre Andaré gritando Siempre le andaré gritando en mi cior VS cada muy barrel Y la liguarda Y аanda Y tu honrado Y siempre le andaré cantando Porque me muero Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos rinos de pajarillos Cantando alegres con las banderas Miles y miles por donde quieran Cantándole a mi adorada Temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo Quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decía te quiero Me daba un beso en la mejilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Si, 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 hombre Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos rinos de pajarillos Cantando alegres con las praderas Miles y miles por donde quieran Cantándole a mi adorada Temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo Quisiera que ella me escuchara Quisiera que ella me escuchara De amor Me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Quisiera que ella me escuchara Quisiera que ella me escuchara La ciudad de amor Quisiera que ella me escuchara Palmer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!